Hablando más que de Samoa, vimos lo positivo de todas las situaciones que logramos generar y bueno, pues eso obviamente trajo lo negativo, que no pudimos aprovechar todas esas oportunidades pero bueno, nada, estuvimos trabajando y nos queda hoy día para trabajar de cómo resolver todas esas situaciones, algunas son cosas individuales, otras grupales pero bueno, lo positivo de que tuvimos mucho volumen de juego, mucha iniciativa y bueno, pues elaborando esos pequeños detalles para poder terminar esas situaciones que generamos Contentos, nos vamos a ir al partido si ganamos y si ganamos como queremos haciendo lo que entrenamos esta semana y lo que estamos planteando en estos últimos días en la cancha así que me parece que es una combinación de la victoria y de... con la forma que no hablo de puntos o resultados, sino del juego que estamos tratando de llevar a cabo Chile yo lo veo como un equipo primero muy agarrido, un equipo bien entrenado, que sabe lo que quiere hacer con... me parece que es claro cómo quiere jugar y con jugadores muy interesantes para mí tiene jugadores buenos, muy buenos, que ha crecido mucho en los últimos años y que está haciendo su experiencia en mundiales y bueno, creo que lo están disfrutando a su manera y yendo y creo que personalmente yo creo que para ellos esta es su final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!